Casi a caballo entre una temporada indoor que ya ha finalizado y una temporada al aire libre que están haciendo, Jerez, tierra de caballos y fino, acoge hoy y mañana la primera cita importante del atletismo español, en el mismo año que los nuestros competirán en el europeo de split. Por ahora se trata de la decimosexta Copa de Europa de Clubs, y claro, cuando el representante hispano es el Larios de Madrid, qué mejor sitio para ganar que Jerez. Porque, aun a riesgo de que con tanto trasiego de Larios y Jerez nos acusen de ebrios, está claro que no es ninguna butade el afirmar que este año los de Madrid tienen un equipo de película. Rafael Pajarón, director técnico de Larios, Claqueta. Realmente tenemos un equipo de cine, y más que de cine, muy completo a nivel deportivo en todas las pruebas, ya que hemos completado este año los fallos que pudimos tener el año pasado, el último puesto en peso, este año hemos fichado al chileno Whale, que creemos y espero que sea el primero, y en Jabalina, que el año pasado también fuimos últimos, yo creo que con la incorporación y la recuperación de Julián Sotelo, podemos también quedar cuarto o quinto y conseguir tres o cuatro puntos más. Hace un año en Belgrado el Estrella Roja ganó un título que parecía hecho a medida del Larios, pero algunos errores puntuales y la nefasta actuación de uno de sus puntales, el francés Philippe Collard, lo impidieron. Para que no se repita ahora la misma historia, los responsables del equipo han reforzado sus puntos débiles con fichajes de renombre, consiguiendo un conjunto sólido y compensado. En las carreras llanas el incombustible Arques correrá el 100, el subcampeón del mundo del divertido nigeriano Inos en Ekbunik el 200, el chileno Esquela, hombre de carreras tácticas el 8, el atleta de Burundi de las piernas de la ciudad de Jokwitzera el milky, y el simpático marroquí y campeón olímpico Mula Ibrahim Butaip el 10.000. Los dos refuerzos más importantes en esta faceta son los del gallego Alejandro Gómez para el 5.000 y el del mejor atleta español del momento, aunque ahora salga de una lesión, Galletá, o si lo prefieren Cayetano Cornet, en el 400. Bueno, Cayetano, ¿qué deprimente merece estar tu primera temporada en el Club Larios, después de haber hecho una buena pista de divierta, yo creo? ¿Y si estás contento más o menos hasta ahora? Bueno, yo estoy de momento muy a gusto en el Larios, espero seguir mucho tiempo. La verdad es que se han portado hasta el momento muy bien, y bueno, mi campaña en pista cubierta creo que ha sido buena tanto a nivel personal como para el club. Y ahora viene la temporada al aire libre, que sin duda los objetivos del club son más importantes en ella, y los míos a nivel particular también. Todos saben que de ellos se espera el triunfo, pero de momento el ambiente es distendido. Este ambiente cordial se pudo notar en la reunión técnica entre Pajarón y sus chicos, donde entre otras cosas se eligió a Toni Korgos como nuevo capitán, después de la retirada del eterno Javier Moracho. Korgos no solo capitanea el equipo, sino también la faceta de saltos, que es de auténtico lujo, con él mismo en triple, Ángel Hernández que ha saltado ya 8-13 en longitud, Artur Ortiz, el subcampeón de Europa Indoor en altura, y Nacho Paradinas en Pértiga. Bueno, es una elección de los compañeros, ya son muchos años juntos y han hecho una gracia entre todos y han querido que fuera yo. Bueno, pues como capitán, danos un poquito tu valoración de lo que esperas de tus chicos en estos dos días. Bueno, espero que se porten bien, que compitan, que den todo lo que tienen dentro, y yo creo que con el equipo que tenemos, pues podemos estar muy arriba, creo que tenemos opción para ganar. Bueno, creo que es lo más competitivo que hay, jajaja. Bueno, tener a Antonio en triple, Ángel en longitud, y bueno, Paradinas y yo en altura de Pértiga, es una cierta garantía de saltar al menos una altura y una longitud mínima, cerca de 8 metros en longitud, unos 16 metros en triple, y eso aseguro ya en los puntos. En una de las facetas que más pinchó el Larios hace un año fue la de lanzamientos, auténtico talón de Aquiles del atletismo hispano. Pero hagamos lo que hagamos en lanzamientos, la gran noticia de esta Copa de Clubs es la recuperación del Recorman Nacional de Jabalina, el gallego Julián Sotelo, que es buena no solo para su club, sino también para el contexto global español. Junto a él, Raúl Jiménez estará en martillo, el discóbalo David Martínez lanzará en una prueba que ya ganó el año pasado, y han tenido también un fichaje de peso, el chileno Gerwell. Bueno, es la vuelta a la competición después de un año de parada, tras una lesión en la rodilla, y bueno, espero rendida bien. ¿Cómo estás por lo que respecta a marcas? ¿Has hecho ya algún test? Me parece que participaste en Jaén. ¿Cómo vas a estar en esta competición? Bueno, la competición de Jaén fue en una temporada de invierno, estábamos en periodo de volumen, y era un poco de test a ver cómo iba, y bueno, la realicé 67-32, aunque hice una buena serie de 67 metros, que cualquiera de ellos podía haber sido récord de España. Entonces, bueno, con respecto a esto, pues estuvimos trabajando todo a continuación, y bueno, ahora estamos en etapa precompetitiva, y bueno, espero estar otra vez ahí, en la línea de los 70, vamos, más arriba, más abajo, no sé, qué lo puedo decir. Pero para que todas las cartas del Larios estén sobre la mesa, faltan las vallas. Carlos Sala será el abanderado de los 110 metros después de la comentada marcha de Moracho. Con él, Santiago Fraga en el 4 vallas, y Marcelo Cascabelo en los 3 kilómetros con obstáculos. ¿Y de los rivales qué? Porque no solo compite el Larios. En este tablero de ajedrez no hay que olvidar quién mueve. Junto al equipo español estarán el Fiamme Doro italiano, el Amsterdam holandés, el Trade Union soviético, el Harriers inglés, el Benfica de Portugal, y los dos más peligrosos, el Racing Club de Francia y los actuales campeones, el Estrella Roja. El Estrella Roja viene a Jerez como campeón de la Copa de Europa de Clubs del año pasado. Nosotros esperamos este año una gran competencia por parte del Larios, del Racing Club de Francia y del Club soviético. El Larios será el que tenga quizá más oportunidades de éxito porque está muy fuerte, este año, pero el equipo del Estrella Roja está preparado para ganar. En realidad, ganará el mejor. El Larios será el rival a batir porque está en España y quiere ganar en su país, pero pienso que la competición será muy cerrada porque todos los equipos son muy fuertes y creo que la gente tiene que venir a verlo ya que será un buen espectáculo. Realmente el club más fuerte según los cálculos míos es el Racing de París que debemos de estar 6-7 puntos encima si no tenemos ningún fallo y después un poquitín más atrás los rusos y los yugoslavos. Por último, competir en casa, competir en Jerez aumenta la presión. Con la renovación del equipo que tenéis solamente hay un objetivo que es el de ganar. Bueno, yo creo que nuestro único objetivo por supuesto es ganar y no solo es por estar aquí en España compitiendo, sino por la mentalidad que este año hemos puesto todos, tanto los atletas, técnicos y yo mismo, en ganar y la ilusión que tenemos. La suerte está echada, no hay que resbalar. Ojalá que hoy y mañana en la moneda que recoge Cuichera del suelo le salga la cara del triunfo al equipo.